aquí estamos en el convento de san jose en san antonio miren qué bonito data de 1785 y aquí nos trajimos a este porque se hiciera monje y al cuerpo ya lo tiene este redondito calle ese payaso miren aquí estos monumentos que los dejan desde hace mucho tiempo les vamos a pasar para que vean qué tal todo muy cuidado ahí hay un buen guía y miren los alrededores y la gente se pone a hacer también ejercicio es un alma en pena es un alma en pena que va arrastrando cadenas el extraño retorno de panfilos al azar miren mis ojotes de payasos y recordando la novela de lucía méndez vengase miren payas todo amargado que será esto méndigo me picaste el ojo para que anda de curioso por algo se murió el gato por andar de curioso así como tú manso ah 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 ¡Gracias!